¡Hola, hola, caserita linda! ¿Cómo está? ¡Bien! ¡No te escucho! ¡Bien! ¡Hola, vieja hermana lasaña! ¡Te cuento con este carrito con mucha sed! ¡No te preocupes que antes me llevó a mis paseras que me llevaba un preco! ¡Ya vamos, que tengo mucha sed! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡No te preocupes que antes me llevaba un preco! ¡No te entienden! ¡Woo! ¡Felicidades! 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 Buenas tardes, cancela, llevo tu rica lechera. Tengo una camisura para la doña fiela, aquí pasa la guacera y se va su juego. Traigo leche, cancela, leche para beber, las conces religiosas para ayudaros a crecer. Tengo una camisura para la doña fiela, aquí pasa la guacera. Tengo una camisura para la doña fiela, aquí pasa la guacera y se va su juego. Tengo una camisura para la doña fiela, aquí pasa la guacera y se va su joven. ¡Vamos! ¡Vamos!